Está previsto hacer un anuncio que tiene que ver con el plan integral de seguridad para la provincia de Buenos Aires. Ese es un plan más de carácter operativo que complementa al plan que se ha anunciado la semana pasada desde Nación, desde provincia y en conjunto con los municipios, que tiene claramente tres partes. Una parte era financiamiento nacional para la compra de patrulleros, equipamiento para la policía de la provincia de Buenos Aires, tanto destinado a la provincia de Buenos Aires, al Tesoro Provincial, como a los municipios directamente en parte. La otra pata de ese anuncio fue la construcción de 5.000 plazas entre alcaidías, 10 nuevas alcaidías y 2 nuevas cárceles, 10 nuevas alcaidías de 300 plazas cada una y 2 nuevas cárceles de 1.000 plazas cada una y una tercera pata que adelantó el gobernador Kicillof a partir del año próximo se van a estar incorporando a la fuerza policial unos 10.000 nuevos agentes. Eso responde a la necesidad de reemplazar la cantidad de agentes que este año no pudieron incorporarse y sumar una cantidad adicional para el año próximo. En total, esos anuncios, como es de público conocimiento, como se anunció oportunamente, son anuncios de aproximadamente 40.000 inversiones de aproximadamente 40.000 millones de pesos, los 10.000 para los patrulleros y destinados a la provincia y los municipios, 20.000 millones aproximadamente para las nuevas unidades penitenciarias y alcaidías, y un poco más de 10.000 millones implica la inversión corriente en la incorporación de los agentes policiales. En este caso, lo que queremos adelantar es que cuando se realice esta semana el anuncio, estamos viendo si va a ser jueves o viernes, porque tenemos que terminar de realizar las readecuaciones presupuestarias, se va a anunciar una mejora salarial importante para la fuerza, que es alguna de las cuestiones que se habían solicitado durante el día de ayer. Básicamente, esta es la idea del anuncio, dar certidumbre respecto de lo que va a pasar durante esta semana, ratificar que era algo que ya estaba previsto, que era algo que ya estaba planeado, pero por las circunstancias que se han vivido en el día de ayer, nos parece pertinente ratificarlo y asegurarlo para dar mayor certeza y mayor tranquilidad a los miembros de la fuerza policial. Básicamente de eso se trata el anuncio, no sé, Sergio, si querés completar y después hacemos una ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, tal cual como dijo el jefe de gabinete, si hay una situación que venimos trabajando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es la situación salarial de los efectivos de nuestra policía de la provincia de Buenos Aires, a la cual sabemos que viene con un retraso importante y además sabemos, obviamente, porque me he cansado de repetirlo todos los días, el gran trabajo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires en esta situación excepcional que es atravesar esta pandemia y atender no solamente los mecanismos de seguridad, sino diferentes mecanismos logísticos para facilitar la atención, no solamente de los pacientes, sino también la prevención en cada uno de los municipios. En ese contexto estamos trabajando en adecuar los salarios, esto ya lo venimos diciendo hace más de 10 días que tenemos que mejorar la situación salarial de los efectivos de la policía de Buenos Aires y en ese contexto y aprovechando las gestiones que hizo el gobernador ante el gobierno nacional, estamos anunciando el día viernes, no solamente el plan integral que tiene que ver con cuestiones logísticas, con cuestiones materiales, sino algo que es muy importante para la policía de la provincia de Buenos Aires, que justamente además del tratamiento de su salario, también además que tiene que ver temas que le incumben al policía y su familia, que es la sanidad policial, los problemas de sanidad que tiene la policía, que de una vez y para siempre vamos a intentar encarrilar a través de sus centros propios de atención, que tiene que ver con el acceso a vivienda. Ustedes saben que la policía de la provincia de Buenos Aires está distribuida en casi 320.000 kilómetros y tiene que trasladarse de un lugar al otro. Bueno, son diferentes modalidades que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de nuestros policías de la provincia de Buenos Aires, que entendemos perfectamente, porque lo venimos diciendo hace 10 días, que tenemos que actualizar sus ingresos, pero también con otras mejoras que tienen que ver con la sanidad policial y con las condiciones y sobre todas las cosas de acceso a la vivienda de un sector que vaya si lo necesita, que es la policía que tiene que trasladarse muchas veces más de 200 o 300 kilómetros para desde el lugar donde vive hacia el lugar donde trabaja. Así que en ese contexto estamos trabajando, la partida presupuestaria fue Nación asignada a partir del día sábado y en eso calculamos que para el jueves, viernes, ya podemos hacer con toda claridad todas y cada uno de los pasos que se van a hacer en este plan integral de seguridad, que como bien dijo el jefe de gabinete, no solamente son cuestiones materiales, tecnológicas o recursos humanos, sino con algo que nunca se le prestó la debida atención, que es la sanidad del policía y su familia y por sobre todas las cosas poder acceder a una vivienda, a un sector que tiene que trabajar y desempeñarse en 320.000 kilómetros cuadrados. Bueno, así que esperamos poder hacerlo el jueves y ahora podemos contestar todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Qué aumento van a tener los policías? Porque siempre tenía que haber aumento, ¿de cuánto va a ser y a partir de qué día? Bueno, ya lo dijo el jefe de gabinete, en este momento se están estudiando las partidas presupuestarias y calculamos que entre el jueves o viernes, pero un aumento que tiene que ver con el trabajo que hacen, valorar su profesión y valorar por sobre todas las cosas el gran esfuerzo y el gran compromiso que han realizado durante esta pandemia. Nosotros tenemos casi 10 policías que han fallecido por COVID y más de 7.000 policías que han contraído la enfermedad trabajando, o sea que entendemos esa situación y esto ha puesto de manifiesto la carencia de atención sanitaria propia que tenía la policía. No, todavía no está definido, lo estamos trabajando como dije con las readecuaciones presupuestarias, lo que sí es reconocer el atraso salarial que tiene la fuerza en los últimos cuatro años fue un 30% entre 2016 y 2019 y eso que hay que recomponerlo, sobre todo como dijo el Ministro recién, están haciendo un trabajo esencial, están en la trinchera, en la primera trinchera de combate junto probablemente con los médicos del coronavirus, por eso además hemos tenido una cantidad importante de contagiados y lamentablemente también fallecidos, entonces esto tiene que ver con eso, con la recuperación de lo perdido, por un lado, y la ratificación de su carácter esencial y el trabajo que han venido desempeñando estos meses. Respecto de este plan, de alguna manera se había adelantado el viernes pasado, que iba a haber una inversión fuerte en equipamiento, que para la Policía de Buenos Aires se les sorprendió a ustedes esta especie de retención de tareas, ya con ese anuncio, sin esperar al anuncio final con los números, y le pregunto al Ministro de Seguridad también, respecto de las declaraciones del ex Ministro de Seguridad de Seguridad, hablando de lo que podría llegar a pasar de aquí en adelante cuando ya nueve meses se dé esta situación con los efectivos de la Policía. Sí, en primer lugar y muy breve, sí nos sorprendió porque además era algo que había sido anunciado públicamente, no solo la mejora en la infraestructura, no solo la mejora en equipamiento, sino que como dijo el Ministro Berni hace un rato, ya hace 10 días nosotros estábamos hablando de una recomposición salarial, así que en ese sentido sí nos sorprendió, pero bueno, lo importante es ratificar la intención del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en seguir trabajando para mejorar las condiciones de trabajo de la Fuerza Policial, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, reconocer su tarea y seguir avanzando con la mejora del sistema de seguridad en general, como estamos haciendo junto con el Gobierno Nacional, junto con los municipios. Este Plan Integral de Seguridad que se va a lanzar durante esta semana es el fruto de trabajo de los 135 municipios que han hecho su propio Plan Integral de Seguridad y se ha consolidado desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Seguridad. Y la pregunta suya, bueno, referente no solamente a lo que preguntaba recién y cuál era la perspectiva, yo creo que además de la escala salarial y la sanidad policial, un tema muy importante que tiene que ver con el Plan Integral, apunta por sobre todas las cosas a una política de personal que durante mucho tiempo no se tuvo presente y eso generó un quebranto en la cadena de mando, no generó los cuadros suficientes y no hubo una cierta cantidad de oficiales que deberían haber ascendido y que no fueron ascendidos en tiempo informe. Por lo tanto, una de las cuestiones más importantes también es recomponer la carrera policial, recomponer las leyes de personal policial y por sobre todas las cosas su recalificación, profesionalismo y recomponer esa pirámide que nunca se debería haber truncado y eso imposibilita por sobre todas las cosas la correcta transmisión del mando. Y además también reconocer que gran parte, gran parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, ayer con mucho compromiso estuvo trabajando en la calle. Obviamente que como dijo recién el jefe de gabinete, temas que venimos discutiendo hace tiempo, propuestas que tenemos que generar a partir de la afectación presupuestaria y yo calculo que ya la semana que viene la pregunta que nos hacía Mercedes la va a tener totalmente contestada.